Hola, mi nombre es Sahar y les voy a contar cómo fue mi primer paso a la universidad. Desde chiquita siempre fui súper buena estudiante, pero eso resultó ser un problema al momento de elegir una carrera, ya que era buena para muchas materias. Entonces, no sé, con todo el peso de que te pregunten qué vas a estudiar y tu respuesta siempre es, no sé, fue horrible. Lo que hizo que me decidiera por la carrera que estudié fue el deporte. Practiqué gimnasia rítmica desde que tenía 5 años y el deporte es parte de mí y es algo que decidí continuar haciéndolo de una u otra manera. Mi siguiente paso fue averiguar qué carreras y qué universidades me otorgaban eso, este acercamiento al deporte. Y así poco a poco encontré la carrera que fue marketing deportivo. Siempre el primer paso para entrar a la universidad es un tema difícil y complicado, especialmente si es que no sabes qué estudiar. Pero no te preocupes, simplemente tienes que analizarte a ti mismo y ver qué es lo que deseas continuar haciendo el resto de tu vida. Si necesitas ayuda para dar el primer paso para entrar a la universidad, ingresa al enlace que se encuentra en nuestra descripción.